Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, comenzamos una nueva serie, una nueva serie que no trata sobre FIFA 15, vale, sino sobre fútbol. Curiosidades en el fútbol, anécdotas, etcétera, etcétera, bueno, cosas que no mucha gente sabe, pero que existieron y cosas como las que os traigo hoy. Hoy os voy a hablar de un equipo, antes de nada, ¿os imagináis un equipo que no lance penaltis porque piensa que no es de señores, marcar de pena máxima? ¿Os imagináis un equipo que si al equipo rival le expulsan a un jugador por el motivo que sea, este equipo deje a uno de sus jugadores en el banquillo porque piensa que jugar en superioridad numérica no es de señores? Bueno, el señorío del Corinthian, el Corinthian Football Club, vale, este equipo es un equipo inglés, que nadie se equivoque, es un equipo inglés amateur, vale, es un equipo amateur que, bueno, fue fundado en 1882 y pese a que tiene una, bueno, pues una larga trayectoria como equipo, siempre fue un equipo amateur porque tenía este tipo de normas, vamos a compararlo un poquito en baloncesto con los Globetrotters, por ejemplo, vale, tiene sus propias normas y no sale de ellas, ¿no? El equipo rival puede hacerlas, puede tener las normas que quiera, puede arbitrar el equipo, el árbitro puede arbitrar con las normas legales pero luego ellos se atribuyen unas normas distintas al resto, ¿no? Y es lo que hacía grande a este equipo, ¿no? Fijaros que en la década de los 80, en 1880, la superioridad de los seleccionados ingleses contra Escocia es atribuida a los jugadores del Corinthian, o sea, fijaros que este equipo amateur, vamos a decir que es un equipo amateur, ¿vale? Dejaba, o sea, daba, ¿vale? Jugadores a la selección inglesa y encima era atribuida, las victorias de la selección inglesa eran atribuidas a los jugadores de este club, tanto que en 1894 y 1895 la escuadra completa estaba formada por integrantes de ese club, ¿vale? O sea, es increíble, ¿no? Es increíble. Bueno, la mayoría de esos jugadores también tenían afiliación a otros equipos pero tener el equipo entero del Corinthian Football Club jugando en la selección inglesa cuando el Corinthian no compite en la selección inglesa es algo, no sé, a mí se me escapa de mi entendimiento, ¿vale? O sea, es increíble. No tenía un campo propio, ¿vale? Jugaba en los estadios del Queens, del Christian Palace y bueno, pues decir también que este club era tan querido, tan querido en todo el mundo a nivel mundial, estamos hablando, ¿no? Porque ganaba como los señores, ¿no? No solo eso, sino que, por ejemplo, no quiere decir, a ver, a ver si me explico, que no compitiera en la liga inglesa no quiere decir que no compitiera contra equipos ingleses, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos curiosos, ¿no? El Blackburn Roberts, ¿vale? Gana al Queens la final de 1884 y el Corinthian vence al Blackburn por 8 a 1. Pues sí, increíble, ¿no? Ganas al campeón por 8 a 1. Y del mismo modo, del mismo modo en 1903, otra vez, el Corinthian gana por 10 a 3, ¿vale? Al Bari Football Club que ganaron la Derby Country por 6-0. O sea, increíble, ¿no? El Derby Country gana por 6 a 0 y tú les ganas 10 a 3 a ellos, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, este es un equipo de exhibición totalmente, ¿no? Pero es por eso lo comparaba, por eso lo quería comparar con los Globetrotters, ¿no? Que es algo, bueno, parecido, ¿no? Más detallitos, ¿vale? Habéis oído, por ejemplo, a Florentino, el presidente del Real Madrid, hablar de señorío, ¿no? De equipo señor. Bueno, pues seguro que está sacado un poco de este club, ¿vale? Del Corinthian Football Club, que, porque fijaros, ¿eh? Fijaros, lo que voy a decir va a traer tela porque no mucha gente lo sabe, ¿vale? Bueno, se une a la Asociación del Fútbol Amateur y incrementa sus giras por el mundo popularizando la práctica del fútbol, ¿vale? Que era una cosa del fútbol que, pues, que todavía en aquellos años tampoco era tan explosivo, ¿no? Y tal era su repercusión que el Real Madrid adopta los colores del equipo. O sea, ¿por qué el Madrid va de blanco, no? Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Por qué el Real Madrid va de blanco? Porque coge, adopta los colores de este club, del Corinthian Football Club. Mientras que el Sport Club Corinthians Paulista, de Brasil, toma su nombre, ¿vale? Coge el nombre y, bueno, lo utiliza, ¿vale? Bueno, fijaros que este equipo, el Corinthian, en 1904 vence al Manchester United por 11 a 3, ¿vale? Por 11 a 3. Y hoy en día nadie ha conseguido ganarle de más diferencia, ¿vale? O sea, sigue manteniendo el Corinthians este récord. O sea, ¿era un equipazo? Esto tenía que estar bien que surgiera algún equipo así, ¿verdad? Pues lo mismo que los Globetrotters, pues, bueno, pues algo parecido pero en el fútbol, ¿no? Un fútbol espectáculo, ¿no? Un fútbol que sea capaz de destrozar a cualquier equipo, ¿no? Por muy bueno que sea, por mucho dinero que tenga, por muchos jugadorazos que tenga, bueno, pues nosotros somos mejores, ¿no? Y además no te marcamos de penalti y además no creemos en las expulsiones de los jugadores y además somos, vamos, fair play puro y duro, ¿no? En estado puro, ¿no? Bueno, finalmente en 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Corinthian comienza a competir, ¿vale? Y, bueno, se aparta de sus normas habituales y participa en un torneo, ¿vale? Bueno, que no contaba con la caridad como su primer objetivo, ¿no? Porque todo lo que ganaban era, digamos, para dárselo a los pobres. Es que era el Robin Hood del fútbol, ¿no? Bueno, cosecha pobres resultados, ¿vale? La verdad no consigue nada, no consigue nada o menos. Y, bueno, pierden, pierden allá donde se apuntan, pierden y tal, pierden popularidad. En 1939 el club desaparece, bueno, desaparece, más que nada es que se fusiona con el casual fútbol club para formar el Corinthian casual fútbol club, que es un equipo amateur que sigue activo en la actualidad. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo, bueno, los datos que he aportado de esta historia, ¿vale? Podéis ver Corinthian, con h intercalada, de Corinthian Team, ¿vale? Corinthian Fútbol Club. Y, bueno, pues podéis buscar información más detallada en Wikipedia o, bueno, en la propia página del club, ¿vale? Que ya hemos dicho, Corinthian Casual. Tienen página de Facebook y demás. Y, bueno, pues podéis ver ahí, obtener más datos, ¿vale? De los que yo os he dado. Espero que os haya gustado, chavales. Espero que apoyéis esta nueva serie y os iré trayendo este tipo de curiosidades, ¿vale? Que, no sé, para mí ha sido una sorpresa encontrarme con esto y os voy a traer un montón más que os van a gustar. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, 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 chao.